Como reza ese pendón al frente de la fachada del hospital de nuestra policía en nuestra memoria están 9.113.500 víctimas nos duele y nos duelen especialmente dentro de ellos los más de 374.512 soldados y policías de nuestra fuerza pública que son víctimas vive en nuestra memoria recuerdo que en el año 2012 cuando desde Acción Social de la Presidencia de la República redactábamos el primer borrador de la ley 1448 éramos conscientes de que el país debía reconocer a sus víctimas y yo recuerdo los largos debates que se dieron sobre cuál debería ser la fecha en honor a las víctimas de quiénes deberían considerarse víctimas cómo debería ser la reparación y si los miembros de nuestra fuerza pública afectados también deberían tener esa condición finalmente finalmente el Congreso de la República aprobó esa ley la ley 1448 de 2011 que estableció el 9 de abril de cada año como el día de la memoria y la solidaridad con las víctimas de la violencia e incluyó también a nuestros soldados y policías afectados hoy no sólo nosotros sino Colombia entera se pone de pie para homenajear a las víctimas de la violencia en nuestra memoria viven esos 9 millones 113 mil colombianos que han sido víctimas de esta historia dolorosa en nuestra memoria viven aquellos colombianos que fueron víctimas de tortura de secuestro de desplazamiento de minas antipersonas por parte de estas organizaciones terroristas todos viven en mis recuerdos porque también están allí los menores de edad aquellos jóvenes a quienes los criminales arrebataron de sus hogares los reclutaron de forma ilícita para meterlos a la guerra mi solidaridad con sus padres y sus familias y nuevamente de manera muy especial a las 374 mil 512 víctimas de la fuerza pública hombres y mujeres de nuestras fuerzas que también han padecido hechos victimizantes a ellas y a sus familias todo nuestro tributo hoy en este monumento en esta plaza ustedes aquí presentes y las organizaciones que las agrupan la representan a todas esas 774 mil 512 víctimas todo nuestro reconocimiento y el del país a la memoria de los miembros de nuestra fuerza pública que ofrendaron sus vidas en cumplimiento de su compromiso de velar por la seguridad y la tranquilidad de los colombianos entregarse a la defensa y a la protección de los colombianos como lo hacen a diario nuestros soldados y policías entraña una condición humana diferente mientras que muchos huyen al miedo o al peligro nuestros soldados y policías van a él para cumplir una misión constitucional pero sobre todo para defender la vida de los colombianos pienso en los soldados y policías que han sufrido desafortunadamente mutilaciones graves víctimas de acciones terroristas y cuyas vidas han sido marcadas por el dolor evoco el sufrimiento de todos aquellos soldados y policías que en cumplimiento de su deber padecieron torturas delitos en contra de su integridad sexual secuestro minas por parte de aquellos que los hicieron víctimas me uno al quebranto de quienes fueron víctimas de emboscadas o ataques y dejaron allí jirones de vida pero sobre todo me uno a todos aquellos que en medio de su adversidad se han levantado a quienes a pesar del dolor han estudiado han emprendido un negocio continúan en sus funciones de nuestras fuerzas y son ejemplo hoy de resistencia y de resiliencia me uno a quienes han tomado con decisión su destino y han marcado una ruta para seguir adelante también me uno a las organizaciones que trabajan por apoyar a las víctimas con ese noble propósito sigan adelante ustedes todos los días nos inspiran a ustedes nuestro tributo a todas las víctimas nuestro sentimiento de admiración Colombia entera los apoya Colombia se une a ustedes para recordarles que no están solos queremos una verdad y una memoria incluyente donde no se excluya ningún colombiano o colombiana de la fuerza pública que haya padecido a causa de la violencia queremos una verdad que no enaltezca al victimario sino que reivindique a las víctimas en nuestra memoria están esas 774 mil 512 víctimas hombres y mujeres 277 mil 35 víctimas del ejército de Colombia 29 mil 646 víctimas en la armada nacional 4 mil 551 víctimas de nuestra fuerza aérea y 62 mil 990 víctimas de la policía nacional todos ellos hombres y mujeres que no son víctimas realmente son héroes y heroínas de nuestra patria a todos ellos los llevamos hoy y los llevaremos siempre en nuestra memoria los llevamos en nuestro corazón reconocemos su templanza y siempre estaremos de su lado apoyándolos para avanzar en la reconstrucción de su destino su abnegación por la patria valió la pena porque hoy son ejemplo e inspiración para todas las generaciones cada uno de ustedes vive en nuestra memoria gracias a ustedes hoy tenemos un país que puede seguir adelante en medio de la adversidad queridos miembros de todas nuestras fuerzas a colombia también les duele su dolor recuerdo hace varios años después de que fue firmada la ley de víctimas hacíamos algunos eventos de reparación a las víctimas de la violencia la reparación de una entrega material y alguna de las madres de esas víctimas me dijo una frase que me ha quedado grabada en el alma una frase porque yo veía en esas víctimas donde ellas me señalaban en ese primer evento de reparación que tenían mucho odio que había dolor y que querían venganza y una de ellas me decía que era muy difícil una reparación material porque una reparación material no significaba que se pudiera reparar la vida humana ni que devolviera a un ser querido pero precisamente el espíritu de la ley de víctimas lo que busca es dignificar lo que busca es reconocer lo que busca es enaltecer y lo que busca es reparar el espíritu de esa ley de víctimas que hoy permite honrar la memoria de nuestros soldados y policías signifique que esta tragedia no vuelva a repetirse signifique que esa memoria esté todos los días para la historia de Colombia pero sobre todo permita reconstruir un futuro diferente para nuestra patria cada minuto en cada rincón de nuestra patria nuestros soldados y policías de tierra mar y aire están dispuestos a ofrendar su vida para combatir a aquellos que persisten en convertir en víctima a un colombiano cada minuto nuestras fuerzas militares y de policía de la patria actúan sin tregua para que no hayan más víctimas en Colombia en Colombia y de la patria y de la patria y de la patria y de la patria